¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mili y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Estoy ya aquí en el jueguito, perdonad esta que me he confundido de botón. Estoy ya preparadito contra el Málaga, va de último, ha perdido todos los partidos. El Ajax es el siguiente que nos toca de Europa League y nos lo jugamos todos ahí. Es el último partido de grupo, nos lo jugamos la clasificación. Si no ganamos, estamos fuera. En resumen, si no ganamos, estamos fuera. He hecho varios cambios para dar descanso a varios jugadores. Y he metido a Campillo, he metido a Denis Suárez, he metido a Mayoral, he metido a Omar. Firpo se me ha lesionado llegando al día de hoy, así que va a jugar Windal, que siempre se queja de que no juega. Ha jugado solo dos partidos, lo puedo comprender, que esté tal. He tratado de subir lo máximo posible a todos los jugadores. Ya veis que, por ejemplo, los porteros suplentes todavía no los he metido. Y he dado descanso a Rodríguez, a Asensio, a Jovic, un poquito de cara viendo los siguientes partidos, enfrentamientos, que tal. He recibido ofertas por Windal, pero no se quiere ir. Y Ogusu. No me dejan venderse, que los venda, pues cosas que pasan. Vamos ahí a ver si tenemos suerte. Diego Campillo sube la popularidad, Odrio Zola, Denis Suárez, espectacular. Que vayan subiendo ahí. Y en principio, oye, deberíamos tenerlo medianamente sencillo. Fijaros en su plantilla, el portero es bastante malo, el lateral izquierdo bastante malo, me cago en los malditos anuncios de Marras. No quiero jugar a esto, tío. Siempre pasa igual. Hay que esperar un poquito, 13 segundos, 10 segundos. A ver, ¿me deja darle para adelante? A ver, a ver, a ver, a ver. Me deja, pero... Ahí está. Vamos a darle a jugar el partido otra vez. Y vamos a pasarnos ya. Ahí estamos, ahí estamos, disculpad. Son estas cositas del directo. Yo editaría los vídeos. No se me da bien, pero yo los editaría. Pero mi ordenador, fastidia. Hoy me aseguro de que está el audio bien. Porque me he dado cuenta de que los vídeos que grabé ayer, dos vídeos, estaban sin audio. Lo sé, ceballos... A ver, primer corno que tenemos... No voy a jugar con el ultradefensivo, a no ser que me la líen. Están teniendo ellos más tal. Tiro libre, Denis Suárez. Ay, no he visto eso. Tengo que verlo. ¿Quién dispara? ¿Quién no dispara? ¿Quién lanza los corners? A ver. Omar, Omar, Omar. Fuera. Vamos a ver... Bueno, un momento la táctica. Sensi, corners. No, vamos a poner a ceballos. Y ceballos. Omar, lanzador de penalti. Supongo que es el mejor. Denis Suárez. Efectivamente. Pues nada más. Vamos a ver ahí Denis Suárez. Nada. A ver. Estamos teniendo opciones, pero no concretamos. Chicos, Odriozola. Denis Suárez. La centra horrible. Pero están teniendo ellos mucho más posesión. Es algo que no me entra en la cabeza. Va ganando el Barcelona. Están empatando. Atlético Madrid y Real Madrid en este caso nos interesa que empaten o que gane el Real Madrid. Para que el Atlético Madrid no se nos desmarque mucho. También prefiero que gane el Real Madrid porque soy madridista. No os lo voy a negar. Minuto 34. Opción para ellos. Hay como me meta un gol. Hay como me meta un gol. Me va a dar la mala. Uf. Menos mal. Menos mal. Vamos, eh. Lukita Zidane. Lukita Zidane. Estoy jugando con Omar arriba. Con Mayoral detrás. Porque se supone que siempre mete más goles Asensio que se juega detrás. Pero bueno. Vamos a ver. Como termina esta primera parte. Mayoral a Larguero. Tío, no me lo puedo creer. No me vais a meter ni un maldito gol. Ni un maldito tiro. Minuto 45. Yo jugando con algunos suplentes. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a meter a Denis Suárez en el centro. Y no sé, tío. No sé cómo. Planto así. Planto a Ceballos aquí y juego así. Venga, vamos a jugar así. Han tenido opción. Pero de falta. Esperemos que no me la líen. Vamos ahí, Dani Ceballos. Espera, vamos a ver un momento la táctica. Porque igual ya Sensi otra vez. No, Denis Suárez, tío. Ahí, venga. Vamos a jugar así. Sí, pero de todas maneras está sacando esto. No, tío. ¿Por qué en los corners nunca hacemos nada? En los corners nunca hacemos nada. Creo que he metido un gol. Desde que... Tal, en... De córner. Rodríguez, Odriozola. Róbasela. Vamos a ver, Sensi. Venga, eh. No me fastidiéis. Equipo. No podemos empatar o perder contra el último, eh. Por Dios. Omar, 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 Omar. Omarcito, mayoral. Le cae a Omar. Tiran nada, tío. Es que cómo están jugando. De defensivos, eh. No me lo puedo creer. Vamos a meter chicha, tío. Es que no puedo... No puedo jugármela. Vamos a quitar a... A Campillo. Vamos a meter a Asensio. A ver si Asensio nos da un poquito de resolución. Y si no, pues quito a... Yo que sé. A Mayoral y Metajovic. ¿Sabéis lo que os digo? No quiero jugármela, eh. Once tiros y ningún gol, eh. Vamos, Barrio. Fallar ahí el saque. No. ¿Quién es ese? Asensio ya está. Vale. Asensio para Mayoral. Mayoral, 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 Mayoral. Golito de Mayoral. Qué liberación acabo de sufrir. Qué liberación acabo de tener. No me lo puedo creer. Tiene que salir Asensio para meter gol. Me lo estáis diciendo en serio, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Sale Asensio, una asistencia. Y no me metáis gol, eh. Ni se os ocurra meterme gol. Vamos a... Dáselo, Omar. Dáselo, Omar. Ay, que Omar estaba marcándose un... Una carrerita. Y hay otra. Ahí va otra. Omar, 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 Omar. Omarcito. A Fed. Omarcito. Dos goles de mis dos delanteros. No sé de quién fue esta asistencia, eh. No sé de quién fue. Podría ser tranquilamente de Asensio. Ojito, eh. Dos asistencias. No he querido hacer más cambios. No quería sacar a Asensio realmente. Pero ya habéis visto que era necesario, eh. Tiro libre para Suárez. Tiro libre para Denis. Denis, 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 Denis. La centrará. La centrará. Se la tira. Y se va afuera. Bueno. Contento. Al final contento. Pero he sufrido, eh. Ir... Yo esperaba meterle como al Sevilla, tío. A pesar de jugar con los suplentes. No sé a quién... Creo que quité a Campillo, ¿no? El Campillo siempre que juega, eh... Me la lía. Hice el... Sí, quité a Campillo. Minuto 68. Pero Denis... Uy, Denis. Asensio, clave. Ganó el Barcelona y empató Atlético de Madrid y Real Madrid. Bueno. Nos puede venir bien. El Sevilla ha ganado 5-1. Vamos a bajar un poquito la musiquita. Que me la noto un poquito alta. Ahí está. Villarreal gana. Español gana el Mallorca. Que se están peleando el descenso. Así que tampoco sirve de mucho el Castellón. Día 22 y día 22. Jugamos ahora contra el Ajax de Ámsterdam. Informe del cuerpo técnico. El Celta de Vigo y Ámsterdam se enfrentan el martes. Ta, ta, ta. Tengo ganas de que llegue el partido. No de predecir el resultado. Efectivamente. Me parece correcto. Me parece correcto. A ver. Momento del partido, ¿no? Momento del partido. Que es raro que no me haya saltado lo de la táctica. Vamos a jugar ya con Firpo. Uy, Díaz está ahí cansadete. No sé si voy a poder jugar. Vamos a meter a Rodríguez. Vamos a meter a Asensio. Vamos a meter a Luka Jovic. Y vamos a meter a Beltrán. Ceballos está cansadito. Díaz también. Tenemos recambio. Tenemos recambio. Está Denis Suárez. ¿Vale? Nike tal. Y tenemos a Cuesta. Hay que ir con todo. Vamos a poner un momento la táctica. Sensi no. Vamos a poner a Asensio. Ey. Asensio. Rodríguez nada. Voy a poner ya en general la ultradefensiva, ¿eh? Voy a poner ya la ultradefensiva. Vamos a darle a continuar. Nos lo jugamos todo, ¿eh? Estamos que nos lo jugamos todo, chicos. Cago en la mar. Cago en la mar, ¿eh? Vamos con todo. Vamos, equipo. Vamos, equipo. Ni me he fijado si puedo entrenar. Ni me he fijado. Tienen buen equipo. Tienen mal portero. 66. Cada vez que tiremos debe de ser gol. Cada vez que tiremos tiene que ser gol, equipo. Vamos a por todo. Vamos a por todo. Tenemos que ganarles para clasificarnos. Si no ganamos, estamos fuera. Un empate no nos sirve de nada. Un empate no nos sirve de nada. Vamos a ver. Al final pasa el Sartac Dones de primero. Si no... Mira, ya va ganando 1-0. Así que pasan ellos de primero 100%. Vamos a ver. Tendrían que perder a lo mejor... A ver, a ver, a ver. No, 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 no. Uy, uy, uy. Y la tira fuera. Vamos a ver. El Sartac Dones de va ganando. Vamos a contar con eso. Y listo. Si ganase el Sporting de Lisboa, se pondría con 10 puntos y no pasaría el Sporting de Lisboa. Un empate entre ellos nos deja todos con 8. Yo me quedaría tercero, que ya lo hemos visto. Y por ahora, ni bien ni mal. Vamos a irnos al descanso. Sin ninguna opción, ¿eh? Tengo que ganar. Vamos a quitar el ultradefensivo. Pensé que nos iba a ir algo mejor. Lo siento, chicos. Me la juego y me van a funar de Europa. Opción para ellos. Ceballos. Está Cansadete. Nada. Esto es opción para ellos. Y va a ser... Golito. Tiene pinta de gol. Cago en la mar. Max la pone. ¡No! 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 Vamos a poner el ultraofensivo y que sea lo que Dios quiera. Sensi Cansado y Denis Suárez también. Vamos a hacer el cambio. ¿Cuánto está...? Nada. Ceballos lo voy a quitar. Ceballos lo voy a quitar. Vamos a jugárnosla. Vamos a poner a Omar. No, 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 no. A Sensi fuera no. No, quiero sacar a Ceballos. Así. Nos la jugamos ahí. Y vamos a meter a cuesta. Todos los cambios ya. Pero necesario. Necesario, chicos. Lo siento, pero esto es necesario. Nos van ganando en tiros. Nos van ganando en posesión. Vamos perdiendo. Pues nos vamos a quedar a las puertitas. A las puertitas. El Sartac don es 4-1. El Real Madrid va ganando con tres goles. A ver. Nada. Otra opción para ellos. Esto es un desastre. Esto es un desastre, chicos. Otro gol de Promes, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer que me vayan a echar... De Europa. Otro golito. Qué desastre. Qué desastre. Sufriendo contra el Málaga. Y perdiendo contra el Ajax que nos echa de Europa. Estupendo y maravilloso. Ole. Ole, equipo. Es que... ¿Qué más puedo hacer? Es que no puedo hacer nada más, tío. Ya he hecho los tres cambios. No puedo hacer nada más. No puedo hacer nada más. Es que no puedo hacer nada más. No hay nada. Han jugado ellos de 10. Han jugado ellos de 10. Todo el equipo está con una valoración de locos. Y yo me quedo fuera. Básicamente. Me quedo tercero de grupo. Va ganando el Real Madrid y el Bayern 1-4. Va ganando el Barcelona 1-0. Nada. Final del partido. Final del partido. No me dejan ni meter el gol de la honra. Esto es un maldito desastre. Esto es un maldito desastre. Me cago en la mar salada, chicos. Me cago en la mar salada. Nos echan de Europa. De mala manera. Ay, qué desastre, tío. Qué desastre. No me lo puedo creer. Nos echan de Europa. Se ha producido el sorteo. Pero que yo ya no estoy. Amigos, dejarme de tocar la moral. A ver, qué más. Traspaso. Si no va a querer irse. Rodríguez lesionado. No me fastidies, tío. Rodríguez. A ver, que no quiere. No quiere. No veis que no quiere. No quiere, no quiere, no quiere. No quiere. No quiere. No lo queréis ver. No lo queréis ver. No quiere irse él. Es cosa de este payaso. No tiene otro nombre. Ya estoy cabreado. Ya estoy cabreado. Cabreado. Cago en todo lo cagable. Vamos a empezar el entrenamiento. Y yo mientras me despido por aquí, chicos, espero que el vídeo os haya gustado, que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido. Una pena que nos echen de Europa. Pero bueno, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.